El verdadero dulcero es Joy. No hay dos, no hay dos, no hay dos, solo uno. La verdad que yo he oído de eso, de que hay otro dulcero, HB, creo que, y no sé, pero él ha hecho esas cosas así. Él ha hecho esas cosas así. ¿Qué ha pasado por mí? Pues vaya. Y yo lo que quiero es que ella no siga haciendo eso, porque no es bueno. Va, y el verdadero dulcero es Joy, pues, y él ha hecho eso, no sé por qué, va. Yo creo que de aquí viene, va. ¿Sabe con qué intenciones? Ajá, no sé con qué intenciones lo ha hecho él, pero no es bueno que lo haga, porque yo lo que yo quiero es que ella no siga haciendo eso. Ella no siga haciendo eso porque no es bueno, porque aquí yo, yo, el verdadero dulcero soy yo. El único. El único, no hay otro. Así que yo, esas son mis palabras que les estoy dando a todos ustedes, va, pero yo quería que tuvieran más, va, pero... Pero yo lo que quiero es que entiendan. Sí, en los en vivo, en los en vivo de unos canales sale él hablando, que se quiere pasar por mí. Pero es una cuenta de YouTube. Ajá. Es una cuenta de YouTube. Va, y la verdad que no es una cuenta, va. Ajá. Ajá, y la verdad que... Te han puesto tus fotos y todo eso. Ajá, yo lo que quiero es que mejor la anule, va, porque el verdadero dulcero soy yo y no hay otro. Ajá, y vos no andas comentándonos en vivo, no, yo no ando comentándonos en vivo, vaya, yo el teléfono no lo puedo usar, vaya, yo el teléfono no lo puedo usar, porque yo ni escribir puedo. Ajá, no puedes escribir. No. Vaya, entonces ahí está. Ahí está aclarado. Allá yo no puedo escribir, porque hay veces que yo le digo a alguien, yo los autos puedo mandar. Es decir, leer, sí, leer un poquito, vaya, pero yo escribir no puedo, porque ni usarlo no puedo el teléfono, y él lo puede usar, el que está haciendo eso. Escribe bien. Escribe bien, y yo no. Y escriben cosas que perjudican. Ajá, eso es lo que me digo yo, que me está haciendo un daño a mí también, pues, porque es lo que quiere estar presente, pero ahí la regó, porque el mero cachillo, el dulcero, yo. Yo me llamo Elmer, a mí me decían aquí, Elmer el dulcero, a ver, eso es todo, y yo lo que quiero es aclarar esto, para que ellos, para que él entienda que no es él. Lo que pasa es que puede decir algo, como que te perjudique a vos. Ajá, pues, sí, porque a mí me está haciendo el daño. Y van a pensar los suscriptores que vos. Ajá, a mí me está haciendo el daño, va, a mí me está haciendo el daño, porque no es bueno que haga eso. No es bueno, y yo aquí, es lo que estoy aclarando, está listo yo, porque no es bueno, porque yo ya me había dado cuenta de esto, pero dije, yo lo voy a hacer, porque no es yo, te lo dije yo. Pero buscaré unos canales para que entiendan los suscriptores de esto, pues, para que no se equivoquen conmigo. Mira, y dicen que no solo es con tu nombre, que han hecho cuenta falsa, sino que también hay con otros, otros nombres de bailarines de Chile. Ajá, bueno, pues sí, pero yo ya les dije que yo no puedo ni escribir. Él puede, pero yo no. Y aquí, a mí, él me era el lucero, me dicen, y él te ha puesto otro nombre. Así es que ese que he volado es falso. ¿Pero cómo se llama la cuenta? ¿Tu nombre tiene? Yo creo que sí, pero yo creo que sí, pero yo no es porque los que me quieran ayudar, gracias a Dios, es lo que no, no se puede. Vaya, yo eso es lo que quiero aclarar con ustedes aquí, que vaya, que ya no lo vuelva a hacer, pues él, mejor que ya no lo haga, porque no es bueno, pues. No es bueno, porque son cosas que llegan. Hay una cuenta de Tirling. Sí, vaya, a veces que hay andan a Tirling, andan a barrio, pero yo eso es lo que estoy aclarando, porque yo dije en la mañana, voy a ver si viene algo luego, y voy a aclarar esto con ellos. Vaya, porque son cosas que uno tiene que esperar entre toda la gente, que la gente lo ve a uno, ¿no? Porque ellos creen que yo recibo el dinero que me mandan, no, yo no recibo ni cinco de lo que me... Oye, que ha fallado todo esto, yo no estoy recibiendo ni cinco, es cierto, porque ellos fueron mentirosos yo también. Vaya, yo gracias a Dios, toda la gente que me apoyaron, y a los detrugueros también que me apoyaron, yo los felicito a ellos también, a los productores también, vaya, pero lo que está haciendo ese muchacho no es bueno, mejor que lo anule, porque no es bueno. ¿Qué tal si los suscriptores se van y se quieren dar alguna bendición? Ajá, va, este que vaya, digo una cosa, yo, que ellos mandan una bendición, yo creo que él la recibe, o no sé si la recibe él va, pero vaya, porque hay bastante, hay bastante que son malacate, Ah, está listo, hasta con el nombre de Dios no pueden recibir el dinero, vaya, porque yo, no es porque me den, yo, gracias a Dios, todo lo que me han ayudado, yo lo voy a agradecer. Otra mamá también, yo allá ando vendiendo los dulces, miren, porque es que, 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 es lo que, es lo que yo quiero hacer, pero. Y para que los suscriptores se contacten directamente, vaya, cuando los suscriptores quieren contactar conmigo, lo pueden ir con un youtubero, con lo que ellos se lleven confiando con ellos. Porque no le brindas vos tu número mejor. Yo le voy a dar mi número para que no, es 75, 61, 94, 04, ese es mi número, de ahí nadie lo tiene, ese es el dulcero que anda yendo que él es, es mentira, es falso, el original soy yo, no que no cuente, ahí está, cambio y fuera. Vamos a San Martín, mira, allá me fregué las rodillas, bailando, ya le enseñé eso, ya van como tres veces. Vaya, y ese es el dulcero, creo que ni las rodillas tiene arruinadas, y yo ahí las tengo bien fregadas. ¿No vas a ir entonces, San Martín? Mira, no. Este va a quitar la fama del panzón ahí. No, mira, yo te voy a decir una cosa, la fama no se pierde. ¿No se pierde? No. ¿No que se pierde? Este nunca ha ido allá, San Martín. No, nunca ha ido. Hola, papá, ¿no tienes ahí? Vaya, yo sé que todos quieren que yo vayan, pero ya vamos a ver otro ratito, esperen que me vaya el ato de pescado. Pues sí, aquí va a estar solo ahora. Sí, va a estar solo, aquí no hay nada. Aquí va a ir a divertir con todo. Vaya, si ustedes sacan un viaje para Sonsonate el domingo, yo quiero que me apoyen también ahí con ustedes. Así dicen que van, pero no sé quiénes van para allá. Vaya, no, pero te digo yo. No, no. Si quieres tirarme un carro o un microbus, no me vayan a dejar atrás. Va a ir un bus. No, pero que quede claro que no es organización de los chicas. No, 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 va. Yo sé que eso va a ir un bus, pero ese bus lo lleva a las muchachas. El señor se lo lleva. Ajá, va, por eso. Para ellos. Pero ahí no cabe mucha gente porque llevan el combo. Ahí lleva el combo atrás. Es lo que digo yo, que ese dulcero está, no, que no. O tal vez llevan a ese dulcero allá, mamá. Ajá, ¿a dónde? Allá a Sonsonate. Allá a Sonsonate. Ajá. Lo que pasa es que él con eso quiere botar plantas a uno, pero no. Es mejor aclarar las cosas de un solo. Y hay también otras cosas. Ya no hay otras posibilidades de que haya un reconcilio entre ustedes. Mira, yo te voy a ir a... Andan de bichas ustedes dos. Ah. Otra vez andan de bichas. Lo que pasa es que son errores que uno comete. Ah. Son errores que uno comete y yo... Yo lo acepto el error que cometí con él. Ajá. Ahí la verdad que yo... Si él viene y me dice, hey, tu cero, vení, tú andas así, yo le hago. Porque yo no tengo rencor. La dispuesta. Yo no tengo rencor con él. La dispuesta, ya está. Yo, él, él... ¿Está dispuesta a hacer las cosas? Hay buenas personas, pero... En vez de que se pasa, pa. Pero yo lo que quiero es que va a él. Aquí ya no vamos a llamar ni querer llamar. Nada, yo no sé. Yo creo que está ocupado ahorita. Sí, sí. Aquí hay tales de... Los dos tuvimos el error. Yo como yo, como él. Es que así son las parejas, no. Es que así son los novios, pa. Así son las novias. Las novias y todo. Se pelean, ma. Y quedan separados. En los hogares, vaya, en los hogares también. En los hogares es también eso, que hay hogar que se desatren. Vaya, y es lo mismo. Y al ratito están los mismos. Abrazándose aquí, allá y todo eso. Ah, pues ahí está la aclaración del lucero. Y ya vamos a ver si en Sonsonate se reconcilian con Joselito. No, y aquí se puede hacer también. Ah, ya, ya, ya. Bueno, el que está ocupado y no va a querer pegar. De donde quiera. El que no va a ir, pues. ¿A dónde? Allá, 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 San Martín. Quiero decir, allá. No, a San Martín, a San Martín. Ya vamos a ver con el bus ahí. Si va, vamos a hacer lo posible para que haya reconcilio. Ajá, allá va a reconcilio. No, para reconcilia de que lo podemos hacer, ya ve. No, porque él ahorita está ocupado y no está aceptado. Ah, nadie, allá no está ocupado, me. Pues diga lo que digo yo. Él dice que yo estoy enojado. ¿Cómo nos ha enojado? Sí. Ah, ese es el mensaje que le dejo allá al dulcero. Ajá, ese es el mensaje que le dejo al dulcero. Dulcero falso, dulcero falso. Dulcero falso. El original soy yo. Dulcero. Ey, pero solo una será o serán varias cuentas. No sé.